1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Hola Pumpe, ¿qué estoy haciendo? Nada, voy a ir a una fiesta Porque mañana es mi Pumpaños Y hoy también Y mañana y todos los días Ay, pues ¿me invitas o qué Pumpe? Ay, sí, pero vamos a la fiesta con mi osote Mira mi oso nuevo Hola Mindy Hola Nico, ¿qué estás haciendo? Yo venía aquí contigo para decirte que dónde está Molly Molly Ay, creo que está en su cuarto, la invité a jugar Pero no, no ha bajado Ay, es que raro, si a Molly siempre le gusta jugar ¿Y qué está haciendo en su cuarto? No, no sé, nada más la invité Y me dijo que ahorita bajaba Oye, ¿y Pumpe dónde está? O sea, es que no, de verdad Ah, lo vi hace ratito en el patio Ah, ya está Pumpe Sí, ya está Pumpe Ah, bueno, pues entonces voy a ir a jugar con él Y pues espero que ahorita baje Molly Para que juegue conmigo, sí Bueno, a ver, ratito, nos vemos Bye, bye Yo soy Pumpe Ay, la verdad, yo no quiero jugar con Mindy Porque Mindy siempre quiere jugar a las muñecas A los bebés, a los peluches Y eso es de niñas chiquitas Y mis chongos también son de niñas chiquitas Ya me los voy a quitar porque yo ya soy una niña grande Entonces ya me los voy a quitar Yo soy el dragón Y voy a echar mucha lumbre por todos lados Y voy a quemar todo lo que... ¡Hola, Pumpe! ¡Hola, amigo! Aquí estabas, te estoy buscando por toda la casa Ay, pues aquí yo tenía desde hace mucho rato Oye, ¿qué es esto? Ay, es mi dragón, ¿te gusta? Sí, me gusta de nuevo, ¿o qué? Ajá, está bien padre, ¿verdad? Sí, mira las alas que tiene Pero ¿sabes qué? Como tengo mucho rato jugando con él, ya me aburrí Pues de hecho yo te estoy buscando porque quería que juguemos juntos Ay, sí, vamos a jugar, ¿pero a qué jugamos? Pues mira, estaba pensando hace ratito cuando mi mamá se fue a hacer el mandado Yo dije, pues voy a buscar a Pumpe para así decirle que sí vamos a brincar a mi cuarto en la cama A brincar en la cama En la cama de mi cuarto que está súper grande Pero, Mico, ¿nos podemos caer? No, porque mira, tú me cuidas a mí y yo te cuido a ti Entonces así ya no nos pasa nada Ay, Mico, pero eso no estaría No, mira, no pasa nada Mira, yo te voy a cuidar muy bien Primero brincas tú y luego brinco yo y luego brincamos juntos y todo Así que no pasa nada, veinte Ay, bueno, pero poquito Sí Ay, qué bonita, ahora sí me veo súper bonita Y ya soy una niña grande Entonces, no sé si ponerme este moño Ay, no, pero así se ve muy grande Y las niñas así lo usan a las niñas chiquitas Mejor me voy a poner un moñito aquí Y así me veo más bonita Nada más me faltan mis tacones Pero voy a ir a buscarlos porque no sé dónde están Ahora sí, ya nada más con mis tacones Voy a hacer una niña súper grande Me voy a ver bien guapa Y tengo que ir a vigilar a Pumpe, a Mindy y a Mico A ver qué están haciendo Entonces Ay, es que no sé Ay, si me voy a caer Ay, Mindy Bueno, Pumpe, tú haces tú Aquí vas a contar y yo me voy a esconder Aquí me voy a esconder Ay, Mindy, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con Pumpe en las escondidas Ay, Mindy, pero es de niña chiquita Ay, pero a mí me gusta, Molly Ay, pero no Y aparte, ¿por qué te quitas estos chongos? Porque yo ya soy una niña grande Y las niñas grandes no usan chongos ¿Y los grandes? Sí Y traes tacones Sí, están bien bonitos, ¿verdad? Es que yo pues las niñas grandes usan tacones Entonces yo ya me puse mis tacones No sé, bien bonitos No, Molly No, es que sí Oye, ¿pero dónde está Mico y Pumpe? Pues los acabo de ver hace ratito en el patio Pero creo que a lo mejor ya se subieron a guardar en el cuarto de Mico Ah, bueno, porque yo los voy a cuidar porque yo soy una niña grande Entonces yo los voy a cuidar a todos Y ahorita vengo contigo, ¿ok? Mónito, a ver Ay, miren Ay, Mico, ¿estás brincando bien alto? Sí, ahorita vas a seguir tú, Pumpe Ay, no sé, porque me da miedo Ahí te va el dragón Una, dos, tres Ay, moló bastante la del dragón Oye, Pumpe, ¿sabes qué? Mejor si quieres de una vez tú sigues de brincar en la cama, ¿ok? Ay, pero me cuidas, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Hola, Molly Hola, Pumpe ¿Qué están haciendo? Nada Estamos jugando a brincar en la cama ¿Quieres jugar? No, ¿cómo es que están jugando a brincar en la cama? Sí Se pueden caer, se dijeron Está bien padre, fue idea de Mico No, no fue mi idea, no es cierto Y aparte, es que surgió así la idea Pero como no está mi mamá para que nos regañe Por eso dije Pero yo los voy a regañar Porque yo soy una niña grande Y yo soy a cargo de ustedes Ay, Molly, pero sigo yo de brincar No, ya no van a brincar Y es muy peligroso porque se pueden caer Así que ya bájense Y los espero ahí abajo para que jueguen otra cosa Ya no van a estar aquí en la cama Ay, Pumpe Ya ves, ya no regañó un boli ¿Oíste lo que dijo? Dijo que era niña grande Pero pues tiene los mismos años que ayer ¿Sí? No sé por qué dijo eso Oye, Pumpe Entonces hay que jugar a otra cosa Porque si no le va a ir de chismosa con mi mamá Ay, sí Mejor vamos a jugar Ay, a la pelota Vamos a jugar a la pelota Ay, sí, ¿dónde está la pelota? Creo que estaba en la sala, ¿no? Andale, bueno, pues vamos a buscarla Ay, qué padre Jugar a la pelota Ay, cuídate de mis zapatos Ay, mira Pumpe Es este, es este princesas Mindy, adivina qué ¿Qué pasó? Pumpe y Miko estaban brincando en la cama ¿En serio? Sí, y los regañé obviamente Porque no deben de hacer eso Ay, pero ¿por qué, Molly? Si tú también estabas brincando Acuérdate Nosotros brincábamos antes Pero es que eso lo hacía antes Cuando era una niña chiquita Pero ya estoy una niña grande Y ya no le voy a hacer eso Y aparte yo los tengo que cuidar ¿Y tú por qué estás comiendo esto? Porque este es mío Yo me lo compré afuera de la escuela Pero no debes de comer ¿No sabes cuánto azúcar tiene esto? Tiene muchísima No debes de comer esto Y lo voy a tirar en el bote de basura Pero, Molly ¡Molly! ¡Molly! ¡Es mío! Ay, es que no debe de comer esto Ay, si no lo tiro Es que se ve bien rico A ver Vamos a probar un pantito Nada Ay, si está bien rico A mí me lo voy a comer Anda, mi compre Aquí vamos a empezar a jugar Y así nos vamos a ir Hasta allá, hasta la calle ¿Ok? Ay, Nico Pero acá hay muy poquito de espacio No importa Por eso nos vamos a ir saliendo Así para allá Ahí te va Cáchala Una, dos Aguas con tu capa Así Una, dos, tres Ahí te va Una, dos, tres Eso Cuarto Una, dos, tres Ahora yo Una, dos, tres Ahí va Una, dos Tres Una, dos, tres Eso Ahí te va, Pumpe Fuerte Una, dos ¡Pumpe! Ya quebraron algo estos niños ¿Quién fue, Mico? Ay, Mico Se quebró todo Aguas, Pumpe A ver, no lo vayas a pisar, ¿eh? Porque te puedes cortar Uy, se hicieron muchos vidrios Sí, pero mira Vamos a recogerlo A que te quise ¿Qué? Mico ¿Qué hicieron, Pumpe? Fue un accidente, Molly Fue sin querer, Molly No, pero ¿Qué? Aguas, piste para atrás Porque, no, yo no voy a recoger porque soy una niña grande No, Molly Porque te puedes cortar Tú no eres una niña grande Aparte, no, no Eres una niña grande Ahorita me quitaste mi algodón de azúcar Y pasé por la cocina Y te lo estabas comiendo Sí, pero Porque te puedes picar los dientes Pero tú también Ay, no, porque yo soy una niña grande No es cierto A ver, si eres una niña grande Entonces, yo tengo hambre y Pumpe también Nos tienes que hacer de comer Porque no sabemos No, Mico, yo no sé hacer de comer ¿Por qué no? Si eres una niña grande Yo tengo mi uniforme sucio Dentro de esto lo vas a dar Porque yo no se lo abro Sí, cierto Y yo tampoco sé, Mindy Y aparte, si eres una niña grande Me tienes que dar dinero Porque me pidieron en la escuela Que comprar unos colores Ay, ¿de dónde voy a traer dinero? ¿Yo no tengo dinero? Pues entonces tienes que trabajar Porque las niñas grandes Son las que trabajan Ay, no, entonces ya no quiero ser una niña grande Es que no eres una niña grande Cuando ya cumplas más años Ya vas a ser una niña grande Pero ahorita no Ay, es que yo pensé Y no debes de jugar A que si eres una niña grande Ni creerte Ni usar tacones Ni sabe caminar, mi hija No, ni sabe caminar Estás cayendo Ya me duelen mucho mis pies Entonces, me ayudas a hacer Otra vez los chonitos Sí, te ayudas a hacer los chonitos Sí, porque te veías más bonita, Molina Sí, te veías más bonita Si pareces bruja Bueno, entonces ahorita recogemos Y me acompañas tú Bueno, Pompe Vamos por la escoba y el trapeado Y lo levantamos con cuidado Ay, sí, porque se quiebró todo el jarrón, Mico Con cuidado Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos en la sección de ¡Saludos! Y empezamos con Brianna Que es de Argentina Pablo Que es de Juárez Nuevo León Kaeli Vanélope Que es de García Y Berenice Que es de Monterrey, Nuevo León ¡Perfecto! También seguimos con Sofía y María José Que son de Aguascalientes Amy Que es de Juárez Nuevo León Marianela y Mateo Que son de Durango Y Bania Que es de Ciudad de México Y también A Romina Que es de Tampico Ariadna Que es de Monterrey Dana y Luna Que es de Ciudad Juárez Y Mía Que es de Monterrey Y sigue Adriana Que es de Torreón Sofía Que es de Campeche Lua Que es de Paraguay Ana Karen Y Camila Que son de Ciudad de México Muy bien También seguimos con Vanessa Que ella tiene 4 añitos Y es de Monterrey Luisa Que es de Monterrey Dayana Ella es de Reynosa Y Lea Sofía Que es de Valle de Chalco ¡Wow! Y también a Camila Que es de Juárez Nuevo León A Maximiliano A Londra Y Camila Que son de Nuevo Laredo A Cristian y Tadeo Que son de Cadereyta Y Natalia Que tiene 4 añotes Y es del Estado de México ¡Órale! Y seguimos con Frida Que ella es de Tijuana Jimena y Dana Que son de Tampico Dominique Que es de Chile Y Georgina Que es de Tampico Y por último Vamos a saludar a Debbie Que es de El Salvador Victoria Que es de Veracruz Y Yali E Iktan Que son de Ciudad de México Y por último A Evelyn Que es de Ciudad Cuárez Chihuahua Gracias a todos Por enviarnos sus fotos Y les mandamos Un besote ¡Mua! Y si ustedes también Quieren salir en esta sección De saludos No olviden buscarnos En Instagram Como show Piedra Papelotijera Mandar su fotito Sus datos y todo Y ahí tienen que recibir Un mensaje de confirmación Así es Si no lo reciben Es que todavía no está Su foto agendada Entonces tienen que esperarse A que A que les contesten Claro Así es Y recuerden Nuestra tienda en línea Que es piedrapapelotijera.com.mx Para que adquieran Cualquier De nuestros productos Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! Si te gustó el video Dale like Y suscríbete No olvides seguirnos En Instagram Porque estaremos Haciendo transmisiones En vivo Si quieres adquirir Algunos de nuestros productos Busca nuestra tienda en línea Que es piedrapelotijera.com.mx Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós!